¡Yeah, hermanos! ¡Ya he venido a solo! ¡Ha habido más de Fortnite! ¡Un hit a los pañeros! Porque no queda prácticamente nada para el campeonato del mundo. El viernes, por lo visto, va a ser una especie de lo que hice yo cuando estuve en Los Ángeles. Sus 50 celebridades con 50 profesionales, por así decirlo. O profesionales o youtubers, streamers, etcétera, etcétera. La verdad es que no conozco prácticamente a nadie, así que lo mismo el viernes no lo streameo, pero el sábado, hermanos, creo que será la final de solos y el domingo será la final de duos. ¡Va a ser increíble! Estaremos en este canal, por supuesto, para echarle un vistazo a prácticamente todo y el hype... ¡Ay, Dios mío! ¡El hype! ¡El hype es real, joder! ¿Quién ganará el solo, tío? Porque el solo es muy divertido, pero es que luego el dúo es aún mejor. Es que va a ser... O sea, va a ser alucinante, hermanos. Pero, pero... ¡A luz y flipante! ¡A luz y flipante! Hemos estado prácticamente viendo todos, todas las semanas, todos los clasificatorios. Hemos estado ahí detrás mía viendo. Sí, la verdad es que el hype es brutal, así que espero, chicos, que lo podáis ver conmigo. La verdad es que lo agradecería muchísimo. De hecho, hermanos, si vais ahora mismo a Fortnite y tenéis la skin del pescadito, por así decirlo, tenéis una nueva skin que es digamos de la World Cup. Es súper raro, es un pescadito con la World Cup y ya está, no hay más. ¡Así que, en fin, no me quiero liar más, compañeros! ¡Vamos para allá! ¡Tres, dos, one! ¡Come on, boy! ¡Adelante! ¡Vámonos, que hay ganitas! Y por supuesto, ya sabéis que después de la... de la World Cup estará la nueva temporada. Es que empieza ya de ya... ¡Ay, Dios mío, la feileada! ¡Mutelive! ¡La feileada, maboa! ¡La feileada! ¡Venga, va! En vez de trolling, como siempre tenéis el vídeo original en la descripción, en vez de trolling son brutales. Son increíbles haciendo recopilaciones, la verdad. Y bueno, ahí vamos. Por cierto, código Foragor con cuatro dólares en la tienda de Fortnite. La verdad es que no lo agradecería. Entre mucho y muchísimo. Cinco. Veinticuatro. ¿Vale? ¡Ay, no me lo puedo creer! Le da, le da y le mata. Le mata, le mata. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Tío, quiero ponerme un nombre así de raro. Zorza. ¿El nombre Zorza? ¡Hostia! Zorza mola como nombre, ¿verdad? No está mal. Vale, ahí está. Muy bien. Muy bien. Vale. Vale. Hay que tener mala suerte para que pase lo que le ha pasado, la verdad. Pero mala suerte. Vale, rompe la típica trampa. Se salta con el saltador. Muy bien. Quiere aterrizar ahí porque hay un tío que se acaba de echar un mini escudo. Quiere saltar de nuevo. Le pone... ¡Oh, mamá! ¡Oh, oh, oh! Increíble. Cuando capturas a alguien es brutal, ¿eh? Vale. Conoce a Raider464. El editor más rápido del mundo. ¿What? Edita tan rápido los suelos que ese... ¡Que no se cae! ¡What?! ¡Oh! ¡Qué hablas! ¡Qué hablas! ¡Madre! 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 ¡Es un escándalo esto, eh! ¡Es un escándalo! ¡Eh! ¡Qué! ¡Madre! ¡Pero, pero, 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 pero! ¿Qué es esto, tío? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Que yo tardo en hacer eso. Lo que ha hecho en 10 segundos yo no tardo en hacer un minuto y medio. ¿Pero qué me estás comentando, loco? ¡Madre! ¡Madre! O sea, ¿qué cojones? ¿Pero qué estás comentándome? ¡Brutal! ¡Brutal! ¿Ride 4-6-4? O sea, ¡brutal! Mira que hemos visto editores en plan rápidos, pero como ese creo que no he visto en mi vida. ¡En mi vida! O sea, 10 de fucking 10. Brutal, la verdad. Ha sido... Es increíble. ¿Qué quieres que te diga? Te miento. Pues no. Vale. Quieres romperse de abajo. Lo rompe, lo rompe, lo rompe. ¡Uy! Tiene un tío abajo, tiene un tío abajo. ¡Tiene un sub tío abajo! ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué susto, hermano! ¿Te has asustado, Mabúa? ¿Te has asustado un poquito, verdad? Un poquito sí, un poquito sí. Vale. Se echa la granada de sombra. Típico. Vale. Salta por aquí. Quiere abrir la puerta. No encuentra a nadie. Quiere abrir la puerta. No encuentra a nadie. Vale. Se echa otra granada de sombra. Muy bien. Hay un tío ahí. ¡Oh! Me ha asustado. Salta arriba y no se entera. Tío, ¿cómo no te enteras, tío? De verdad, tío. ¿Cómo no te enteras? O sea, ¿cómo no te enteras, tío? Es algo que me encantaría saber. Vale. ¿Va a disparar? ¿Dispara? ¿Qué? ¿Cómo no lo ha dado? ¿Cómo no lo ha dado, tío? What the fuck? Por cierto, Tiffue puso ayer un tweet diciendo que el nuevo bloque se le da especialmente bien. Como diciendo, eh, en la World Cup voy a jugar... Bloque. Y eso es que, madre mía, va a ser brutal, eh. Tengo un hype por la World Cup que flipas, tío. ¡Venga, va! ¡Oh, mamá! Vale. Muy bien. Vale. 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 Ok. Vale, dan a uno. Le quita blancos, locales bien. No va nadie más. 54. Un microsegundo antes. Un microsegundo antes. ¡Oh! Vale, 50 de vida. Ok, salta. Vale. Quiero hacer el típico. The typical, the typical, the typical. Lo va a hacer, lo va a hacer. ¡Lo hace! Con el fusil de caza, tío. Yo he hecho de menos un poco el fusil de caza, tío. Desapareció del fornite original, el fornite normal. Del modo solo, quiero decir, en modo squad y modo duo. Y la verdad es que se ha hecho un poco de menos. ¡Oh, mamá! Ni tan mal. Ni tan mal. Por cierto, hay bastantes pocos clips de momento del nuevo francotirador, eh. Pero que es que el franco es una burrada, eh. O sea, es una burrada. Supongo que se ha dado algo de la semana. Por cierto, han confirmado que el franco nuevo no va a estar en la World Cup. Lo cual es normal. Cambiar el meta con ese arma a días de la World Cup, pues como que no es normal. ¿Ha matado a cinco, tío? Primera vez que veo que matas tanto con el ataque aéreo. Primera vez, eh. Vale. Ok. Muy bien. Recargas. Cuidado, cuidado. Ahí lo que te viene, ahí lo que te viene. Vale. ¿Te caes si justamente abajo había una trampa? Claro que sí. Encuentro una llama en solo y te donaré 100 dólares. Verás. Hombre, yo creo que si te pones a mirar el mapa, yo creo que siempre encuentras una llama, eh. Sinceramente lo digo, eh. Hay cinco llamas en todo el... En todo el este, eh. ¿Va a encontrar una llama? Como la encuentre me rayo, eh. Como la encuentre me rayo, eh. ¿No? Sí. Parece que sí, eh. Yo, I know where there's a llama. ¡Oh, my God, I found a llama! ¡Lo es! Oh, my God. Oh, my God. ¡Le tiene que donar 100 euros, Mabúa! ¿Se lo va a donar? Dónaselos, eh. Dónaselos, Mabúa. Dude. A no ser que se la quiten. Dude. ¡Dos! ¡Dos llamas! ¿Estás viendo el stream? Shut up, bro. Brutal. ¿Qué hablas, tío? Le tiene que donar 200 dólares. Tío, quiero saber si le donó o no. No, seguramente no, porque siempre hay trolls de estos, tío. ¿Vale? ¿Vale? ¿Ok? Muy bien. Saltan. Vale. Perfecto. Muy bien. ¿Ok? ¿Quieres construir? Construye, construye. ¿Qué ha ocurrido? No me he enterado. ¿Qué ha pasado ahí, tío? Vale. Se está echando ahí el botiquín. Le construyen, le capturan como si fuera un Pokémon con la Pokébola. Creo que no se ha enterado. El que le ha atrapado no se ha enterado. Simplemente estaba lo que viene siendo quitando las plantas, tío. Brutal. O sea, brutal. Vale, típica muerte con el lag de papá y mamá. Vale. Ahí va con esta escopeta que da mucho asco. Con la skin de Argentina. Del futbolista, que madre mía. Con el 69 porque es súper... Me gusta llevar el 69. Y se muere. Eso es por la skin que llevas, hermano. Y por no tener el código Folagor con 4R en mamá, mamá, mamá. Vale. Se cae, se cae, se cae. Y para tu casa, ¿verdad? Tío, estas cosas te tienen que dar la kill. Te molaría que te dieran la kill. Porque la kill es tuya, realmente. Tú haces el que editas y justamente se cae por eso. ¿Se han ido a dar cuenta? Vale. Ahí va. Sin ningún arma. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. No, no me mates, no me mates. Quiero arma, quiero arma. Es español. ¿Por qué le estaba dando desde a tomar por el cua con el pico? ¿Qué pasa? ¿Que el tío tenía aquí las manos de la hostia o qué? Vale, venga. Hasta luego, Maboa. Sale volando. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. Y ya estaría. Vale, sube para arriba. Pum. 23. ¿La habéis visto? ¿La habéis visto lo que ha pasado con el lanzagarradas? Tío. Oh my god. 65. Vale, le termina matando. Muy bien. Madre mía, pero ¿y estas armas que me lleva? ¿Qué me estás comentando? Mira las armas que lleva, loco. La Spass y la P90. Hola. Vale, se ha quedado nada de vida, eh. Nada de vida. Vale, salta. Oh. Qué buena kill, hermano. Buena kill. Y encima tiene la suerte de... Justamente cae en un botiquín para curarse. Vale. What the fuck? I opened the chest and got no gun. ¡Hoy va! Ha abierto el cofre y no ha encontrado ningún arma. ¿Qué arma? ¡Qué tonto! Querías matarme, ¿verdad? Pues mira. Ojo que vine. Está arriba, eh. Vale. Como ejercicio y me rayo, eh. ¡Uy! ¿Te que has pillado? ¡No! ¡No! Por reerte del pavo que lo ha hecho mal, tío. ¡Anda! Vale, tifo, eh. Vale. Mando un pavo ahí. Muy bien. ¡Ojo! What the fuck? ¿Invisible? Se veía como tenía el arma, pero era completamente invisible. ¿Qué me estás comentando, tío? Vale. Típica trampa. De típica el trampa, hermano. Por favor, que un tío suba. Lo va a hacer. Lo va a hacer. Lo hace y pata. Pum, chin, pum. Bapua. Victoria Royale. Y ya estaría. Y se pone a bailar. ¡Oh, mamá! ¡Vamos, mamá, chicos! ¡Garra por aquí! Espero que te haya gustado este vídeo. Me encantaría que dejarais un like, comentario. Todo lo que queráis. Código por la gol de un 4 en la tienda de forleras. Que lo agradecería a una maldita barbaridad. Y lo veo mañana. Mañana con más. Venga, chicos. Te doy. Hasta la próxima. ¡Adiós! Tienes que usar el código folagor. Tienes que usar el código folagor. Si no lo usas, muchas cosas te van a pasar. Si no lo usas, en Fortnite vas a pelear.